Hay varias imágenes de fotos de otros, pero este es el que apareció el video, ya está filtrado en Twitter. Tenemos un poquito para ver lo que se puede porque es muy, muy explícito. Es muy explícito, es con la cocina del baño. En ese mismo baño, él se empieza a sacar la ropita, como lo ven ahí en la foto, y empieza una acción contra la mesada de granito. Ay, me deprime un poco la mapeada. ¿A pegársela? Sí, exactamente, tía. Exactamente lo que te imaginaste. A pegársela. A darle a la mesada a ver si era duro o no. ¿Qué te reís? ¿No te mandan a vos? Pero no puedo creer que vos le mandes a otro. Escucha, escucha. ¿Qué? Pará, ¿y esto es algo que él vendió en OnlyFans, que se lo dio a una chica? ¿Qué hizo? No sé, a mí me lo mandó alguien de Canal 13. Ah, ok. Un ex compañero que lo detectó. Holder era muy enviador de videos, a mí me han llegado también. ¿A vos te mandó? ¿Te mandó él? A mí no es mi estilo ni es mi tipo, pero no me sorprende que... Bueno, no te atajes, no te atajes. ¿Te hace boom? ¡Claro! ¿Qué le pasa? Con eso te agarro, boom. ¿Y sí? Agarramos las tetas. Dice... La teta duele cuando... Normalmente... Tiene texto. Perdónenme, pero yo veo como una... ¿Vos te pensás que el pene no le va a doler? Perdón, ¿eh? El pene duele, obvio. No, 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 no. A ver. ¡No, no, no! Tota duele, obvio. ¡No, no, no!